Podcast Los Estudiantes Mayores Una realización del equipo de prensa del PEAN Somos un grupo de personas mayores perteneciente al programa educativo para adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina Creemos una serie de podcasts que apuntan a dar una mirada positiva sobre la persona mayor Mostrarla mental y físicamente en acción Y activa en su relación con nuevos aprendizajes y conocimientos Queremos también alentar a aquellos que todavía no han encontrado una manera de amenizar esta etapa de sus vidas En este episodio presentamos a Graciela Rodrigo Una docente jubilada que se incorporó a los talleres del PEAN de manera virtual Vive en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado Tres Algarrobos Su esposo y su hijo trabajan en una empresa familiar rural y sus hijas son estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto Mi nombre es Graciela Rodrigo Mi familia está compuesta por mi esposo y tres hijos Tres Algarrobos, vivo en un pequeño pueblo al noroeste de la provincia de Buenos Aires llamado Tres Algarrobos, también conocido como Estación Cuenca por la estación del ferrocarril General Sarmiento que ya hace muchos años que no circula Tres Algarrobos es un lugar muy tranquilo, bien diseñado ya que sigue las características de los planos de la ciudad de La Plata es muy prolijo, ordenado, tiene dos colegios de nivel inicial, primario y secundario no cuenta con jardines maternales por el momento Tampoco tiene institutos de enseñanza de nivel terciario y obviamente tampoco universitarios dada la cantidad de habitantes no se justifica La pandemia y la consecuente no presencialidad han sido desafíos muy importantes para el PEA nos trajo nuevas formas de estar y de aprender y también la oportunidad de sumar nuevos integrantes que viven a mucha distancia Le preguntamos a Graciela cómo se enteró de los talleres cuál es su experiencia y cómo se lleva con la virtualidad Conocí las actividades y los cursos del PEAM a través de los comentarios de mis hijas sobre las tareas que desarrollaban y siempre me parecieron muy interesantes y muy valiosas realmente poder ofrecer ese tipo de actividades y a su vez ofrecerlas en forma gratuita algo que lamentablemente en provincia de Buenos Aires al menos en la zona donde yo vivo no es habitual siempre pensé que me gustaría muchísimo participar cuando me jubilara y este año pensando en la virtualidad entré a la página me asombró realmente la cantidad de cursos que ofrecían me parecieron muy interesantes y no me inscribí a alguno más por temor a que no me dieran los tiempos para cumplir y poder realizar las actividades estoy incursionando en el curso de biodanza con la profe Claudia Ciencia y me encanta tanto el curso como su forma de conducirlo aprendemos sobre la danza de la vida presente en todo lo que nos rodea sobre el autocuidado personal sobre alimentación saludable como es un grupo reducido los que nos conectamos nos permite conocernos compartir experiencias de vida sentirnos parte de un grupo de pertenencia nos movemos al compás de hermosas elecciones musicales que ella prepara para sus alumnas para que juguemos, bailemos y para que podamos reírnos juntas por otro lado con la profe Julieta Varela participo del taller de literatura nivel 1 y el de literatura en relación con otras artes son dos grupos de trabajo totalmente diferentes hermosos ambos con una excelente conductora que nos hace disfrutar de diferentes géneros literarios cuentos, novelas, poesía, teatro nos incentiva a trabajar en conjunto también en forma individual en algunos casos a sacarle brillo a nuestra imaginación a convocar a nuestra memoria evocativa a exprimir nuestra creatividad y a escribir sobre diferentes temáticas con respecto a qué significa la virtualidad para mí en realidad es una excelente posibilidad y oportunidad ya que de otra manera no tendría la opción de poder asistir a este tipo de ofertas educativas por lo tanto la virtualidad es una excelente herramienta en estos casos cuando mis compañeros expresan su deseo de volver a las clases presenciales obviamente los entiendo porque no debe ser lo mismo el contacto humano presencial que el que tenemos en forma virtual lo personal indudablemente acerca y mucho más en actividades como en biodanza que se ven muy beneficiados con el contacto personal por otro lado siento que lamentaría perder estas instancias de formación que tanto disfruto y por las que me siento sumamente agradecida ojalá que en algún momento puedan coexistir ambas posibilidades o ambas modalidades cuando somos jóvenes nos parece tan distante imaginarnos grandes pero el momento llega y los proyectos hacen la diferencia le preguntamos a Graciela cómo se imaginaba a esta edad cuando era joven pensaba que sí que cuando llegase a ser un adulto mayor iba a tener ganas de seguir aprendiendo iba a poder tener el tiempo suficiente para dedicarle a aquellas actividades tales como charlas, talleres o cursos de distintas índoles que me pudiesen interesar y para los cuales durante mi vida activa no disponía del tiempo necesario ya que al trabajar mañana y tarde fuera de mi casa y luego como todos saben lo que implica la tarea docente que no culmina puertas afuera de nuestro hogar sino que continuamos con planificaciones, cursos de actualización, preparación y organización de clases, correcciones y demás creo que día a día el adulto mayor puede ser más dinámico y demostrar interés en nuevas actividades teniendo en cuenta que la esperanza de vida es cada vez mayor y es bueno estar ocupado y activo a cualquier edad desde que me jubilé no madrugo más me levanto alrededor de las ocho y media salvo que necesite hacer algo más temprano o los días en que tengo que asistir a los cursos organizo documentación personal después de desayunar y de nuestra pyme familiar Siempre queremos que haya un mañana un plan para los días sucesivos ¿Cómo se imagina Graciela en los años que vienen? Me gustaría imaginarme más activa que hoy una vez que esta pandemia se supere no sé si del todo pero al menos parcialmente tener planes y proyectos por los cuales luchar sentirme libre para ir donde pueda imagino que voy a intentar seguir aprendiendo en los distintos órdenes de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!